Postera esta foto, por favor. Aquí, y yo he hablado contigo de las fronteras que tú cruzaste, pero aquí vemos... Me veía bien chulo ahí. Sí, cabrón. Mira los cortes. ¡Diabolo! Estos momentos, que son tú, en tu travesía hacia los Estados Unidos, cruzando fronteras. Estos eran momentos bien importantes, como que, yes, puñeta, llegamos a Panamá. Viene puñeta en Honduras. Imagínate tú, Chente, eso es una movie. No, no me lo puedo imaginar, descríbemelo. Chente, es una movie. Sí, el problema es que yo iba, ¿cómo te puedo decir? De excursión. Yo iba de turista por países. Imagínate tú, yo no es que yo vengo de Estados Unidos a un hotel, no. Yo vengo de un barrio, por decir, de un residencial donde todo el mundo es pobre y donde ir a Afganistán es un privilegio. A mí tú me decías, te voy a llevar al Pirac. Yo le decía, voy contigo. De verdad. Claro que sí. Bro, bro, para donde sea, para donde sea. Entonces, yo estando en Ecuador, ya yo estaba, tú sabes, comiendo café C, McDonald's, comiendo carne. ¿Sabes lo que es comer carne? Yo, pues es que yo conozco un poco de las dificultades por lo que he visto en documentales y eso, pero no me lo puedo imaginar, ¿entiendes? No, tú sabes, yo, papi, yo estoy bien orgulloso de donde nací. Simplemente siento que en Cuba cae una desgracia porque, bro, tú sabes cuánto talento se pierde en Cuba. Tú sabes cuánta gente nazi se muere en Cuba sin saber lo que es nada. Muy millones de generaciones. Entonces, yo soy uno de un millón, ¿me entiendes? Si yo no llego a salir, lo voy a ir nunca a nadie, ¿me entiendes? Entonces, yo llegué aquí para yo ser el próximo Yankee, yo siento que soy yo. Qué duro, qué duro. ¿No has conocido a Yankee entonces? Todavía.